Del corazón parte el que verá y hechizo que lo pueda romper Es tan fuerte como el mar, como el sol que va a brillar Del corazón parte el amor, como fuego quema el dolor Se siente en cada batido y amas en el olvido, en el olvido Del corazón empieza la pasión, cada beso es una canción Sentimientos guardados ahí, me pica quean dentro de mí De mí, de mí Como un río que no tiene fin, del corazón surge el fluir Desborda todo este sentir, no hay forma de intervenir Del corazón hace la luz, que ilumina mi blues Me enviada con su calor, me envuelve con su fervor Del corazón empieza la pasión, cada beso es una canción Sentimientos guardados ahí, me pica quean dentro de mí De mí, de mí Del corazón parte el querer, no hay hechizo que lo pueda romper Es tan fuerte como el mar, como el sol que va a brillar Del corazón parte el amor, como fuego quema el dolor Se siente en cada batido y amas en el olvido, en el olvido Del corazón empieza la pasión, un fuego sin razón Arde en el alma y da calor, un destello de fervor La vida es un suspiro, en los brazos del destino El corazón nunca miente, siempre busca lo ardiente Escribir con tinta del alma, cada sueño y cada calma Un latido y una mirada, un destello de fervor La vida es un suspiro, en los brazos del destino El corazón nunca miente, siempre busca lo ardiente Escribir con tinta del alma, cada sueño y cada calma Un latido y una mirada, nos conecta en la jornada Del corazón empieza la pasión, un fuego sin razón Arde en el alma y da calor, un destello de fervor De fervor